Últimos días a través de las redes sociales, a través también de la Universidad Antonio Nariño. Una lucha constante para la aceptación de las preferencias sexuales y también de los géneros. Quiero saludar y presentarles de manera muy especial a Steven Navarro. Steven, ¿cómo estás? Un aplauso muy especial para él. Yo sí quiero recibirlo así porque sin lugar a duda es para valorar la lucha que tú has realizado durante ya varios meses. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien. Me siento de una u otra manera muy gratificante este mérito que logré alcanzar y pues muchos de los que nos quedan por avanzar. Súper increíble el apoyo a las personas y pues lo que se vive. Bueno, vamos a contextualizar un poco a las personas que nos están viendo a esta hora de la mañana en Enterate. Steven participó en el reinado interno de la Universidad Antonio Nariño para poder elegir a la reina quien representará obviamente la universidad en el ámbito dancístico, representando el folclor huilense, el sanjuanero huilense y él quedó como la ganadora, como la reina de la universidad. Pero todo esto fue un proceso para que se le permitiera participar, proceso que acá en nuestro canal se le siguió en el programa La Otra Ciudad con nuestro compañero Albatros Moros. ¿Cómo fue este proceso, Steven? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué tan ardua fue esta tarea de poder hacer parte de este concurso? Bueno, fue una lucha, yo la llamo una lucha, de que debimos trabajar mucho en ello, tanto personal como aplicando todos los conocimientos que uno adquiere en la universidad. Fue alcanzar y comenzar a persuadir una y otra vez hasta donde podemos llegar a comenzar a generar la conciencia de las personas, a que las personas se entiendan, a darles a entender, porque es complicado. Es entendible de que estamos, venimos muchas personas, vienen de una formación tradicionalista en donde siempre se mira hombre-mujer, las mujeres hacen esto, los hombres hacen esto, tú no haces esto. Pero yo creo y el mensaje que quiero dar es de que se debe valorar la esencia de la persona, las capacidades que tiene para hacerlas, pues toda oportunidad y toda actividad que se evidencia en la sociedad y pues en la vida. Y pues yo creo que esto fue lo que valoraron los jurados y esto fue lo que me hizo victorioso de este reinado, porque pues indudablemente bailé el sanjuanero con el corazón como se debe hacer y pues nada, afortunadamente gané como la señorita de la Facultad de Derecho. Muy bien, si bien, bueno, hablamos ahora acerca de la participación, el proceso de estar precisamente en ello, pero hablemos de lo difícil, lo difícil que fue llegar en ese momento a las oposiciones de las demás personas, porque bueno, si bien sabemos y también nos damos cuenta de que fue un tema que definitivamente surgió con mucha polémica, hablemos de ese proceso en el momento en que usted dijo, bueno, quiero participar, quiero que me den la posibilidad. Y que desde el principio sabía que iba a ser difícil. Por supuesto que sí, como toda lucha, como todos derechos humanos, así los derechos humanos sean inalienables a nosotros por ser personas, consideramos de que siempre los tenemos, pero es una pelea tener que adquirirlos, siempre. Evidentemente fue complicado, como lo vieron y vivirlo aún más. Esto fue una lucha con, bueno, como todo, que hay personas de acuerdo con personas en desacuerdo también. Y es entendible, es entendible porque tú no puedes llegar a chocar con ellos y decirles, ven, entiéndeme y ya, punto. No, hay que saber decirles a las personas como quieres que las cosas se vean. Entonces, pues nada, yo entré con la universidad primeramente a conciliar. Yo les dije, pues es mi universidad donde yo me estoy formando, yo no quiero entrar en pelea con ustedes y no considero que debería haber pelea. Sí, no, pero sí. Exacto. Entonces yo llegué y dije, mira, yo quiero hacer esto, hagamos las cosas bien, lleguemos a una cuerda, es una participación sociocultural que la universidad la crea y pues el reglamento estudiantil lo respalda. Entonces, pues hablamos y pues nada, yo dije, tenemos que hacer las cosas para que la comunidad nariñista, la comunidad estudiantil que está a puertas de ser profesional, comience a tener este valor y comencemos a cambiar los estigmas que hay en la sociedad. En este momento estamos viendo el baile de San Juanero, huile, en la interpretación que tuviste en esta noche donde saliste victorioso. Hablemos de ese momento, ¿qué tal el apoyo de las personas que estuvieron ahí y que fueron testigos de este día? Bueno, el apoyo fue total. Créeme, créeme de que yo me sentí asombrado. El apoyo de un movimiento como es de la comunidad LGBTI, de la alcaldía, de la comunidad estudiantil, incluso hubo personas de que estuvieron y que eran de otras carreras. Yo llegué, bueno, yo entré a la discoteca y llegaron y comenzaron a aplaudirme la gente impresionantemente. Yo me sentí como el coliseo cuando comienza a aplaudir, nos salen las reinas, increíble. Entonces, yo comencé a saludarlos y me dijeron, óyeme, hola, ¿cómo estás? Yo bien, yo soy de la ingeniería electrónica y estamos aquí apoyándote, es muy bonito. Óyeme, yo soy de arquitectura, súper. Hubo personas, hasta personas administrativas que trabajan en la universidad, asistieron. Entonces, yo dije, no estoy haciendo las cosas mal, las personas están entendiendo el fin y yo creo que hay que comenzar a trabajar en ello porque eso es muy bonito. Claro que sí, Steven. ¿Qué se viene ahora? Bueno, ya vemos ahí que definitivamente el apoyo fue masivo. ¡Me lo está emocionadísima! Sí, total. Todos los estudiantes apoyando precisamente a esa voluntad, a ese gremio y a esa responsabilidad con la cual estaba asumiendo usted precisamente en este momento y este acto. Pero entonces, hablemos de lo que conlleva. ¿Qué viene ahora? Bueno, principalmente yo quisiera, en estos momentos me queda alrededor, de participar en el San Pedrito Interno, en la universidad, que es entre facultades. Espero hacerlo mucho mejor o igual, no sé, con el corazón en el San Pedrito Interno. Espero salir victorioso y si no, yo considero que debe ser imparcial. Aquí se deben valorar las capacidades en el folclor, es el baile. Aquí lo que, eso es lo que merece el título de reina, porque eso, comenzamos como a distorsionar, ¿no? Siempre la gente comienza como que ahí siempre hay roscas, siempre es lo mismo. No, eso es lo que queremos comenzar nosotros como desde la candidata a que esto comience a cambiar. Entonces, pues nada, tengo el reto para hacer, señorita, Universidad Antonio Nariño, este 25 de mayo, y ¿por qué no? Sería muy bonito de que la corporación del festival comenzara a haber posibilidades de que las personas... Abrir el espacio. Abrir el espacio para que todos podamos, tengamos la posibilidad de participar, siendo hombres o mujeres, lo que importa es la esencia de la capacidad de la persona. Bueno, si bien, yo tengo muchísimas preguntas, y las voy a decir todas de una vez. Sin lugar a duda, la transformación es un arte, así lo catalogamos nosotros. Pero, ¿cuánto dura una persona en transformarse en mujer? En tu caso, tú siendo hombre, transformándote en una mujer, ¿y cómo te llamaban cuando te presentaban? ¿Por el nombre de Steven o tienes un nombre mujer? Bueno, sí, el arte del transformismo es muy bonito, es muy bello, es cambiarse físicamente, y hasta a ti mismo te asombra mirarte en el espejo. Sí, es increíble. Entonces, bueno, es una duración de dos horas. Dos horas. Dos horas porque, pues es el cabello, pues como no tienes cabello pronto largo, muchos sí. Ven, cuéntanos cómo es eso, cómo hace para que, digamos, la peluca no se vaya a caer en un baile del San Juanero Huilense, que se supone que, obviamente, debe estar súper sujeta, como sea, para no caerse, no sé si te duele, no sé, cuéntanos detalles. Y créeme que es complicado, hasta para mí, yo pensaba mucho, yo dije, o por Dios, se me caiga el tocado, o por Dios, se me caiga el cabello, todo. De verdad que sí, es de mucho pensar. Es con cinta, tú, a ti te encintan en la cabeza, de ahí va agarrada la peluca con muchas pinzas, yo me acuerdo, exagerando, dije, esa noche cuando llegué a la casa, me saqué como 500 pinzas de la cabeza, fueron muchísimas, muchísimas pinzas, el maquillaje tiene que ser, porque de una u otra manera, muchos no tenemos facciones femeninas, ¿sí? Entonces, hay que comenzar a... Y pronunciarlas más con el maquillaje. Sí, y conocer el rostro, hay que saber, casarse con un maquillador y que ese sea para... El que conozca. Sí, incluso sí, es verdad. Yo creo que es lo más importante, ¿no? Es muy importante, porque es no verte brusco, ni hacer... que las personas piensen que tú vas a hacer el ridículo, porque muchos lo ven de esa manera, muchos ven de que tú haces las cosas con el simple hecho de una mofa, y no. Para nada, total respeto. Sí, impecable, la representación de Casar es muy impecable. ¿Cuál es tu nombre como mujer? Bueno, allá me llamaban como Steven. Steven, ok. Porque eso es uno de los requisitos de las candidatas. Los requisitos son... uno de ellos es ser estudiante en la universidad, entonces yo estoy matriculado como Steven Navarro. Ok, perfecto. Así me llamaban en el reinado. Ok, muy bien. Muy bien, Steven. Yo sí quiero preguntar, bueno, ya han pasado días de la participación, el viernes exactamente fue que se hizo la elección. ¿Qué ha pasado desde ese día hasta hoy en el cuerpo estudiantil? No, pues imagínate desde que ya ni siquiera... Te imagino que es la locura, ¿no? No, ella es la reina. Incluso llegué al salón y todos comenzaron a aplaudir otra vez, y ya no me llaman como Steven, sino como reina. Claro, es que de verdad. Las personas me dicen, no, la reina. Y tiene que ser la representación de esa lucha, de verdad. Sí. Te has convertido en eso. Y es que justamente es eso, es comenzar a abrir puertas. Ajá. Es que yo no estoy peleando, no es un capricho personal. Ajá. Yo tengo muchas personas... Muchas personas, me imagino yo, ¿no? Sí. Que han tenido al identificar esa reacción, ese comportamiento por un capricho tal vez. Sí, las personas piensan de que es el simple hecho de yo ser reina, y no, porque para eso está el festival del bambuco trans. Y si yo quisiera cumplir mi sueño por ser reina, créeme que lo hubiese hecho allá. Pero no, porque esa no es la lucha, es de que las personas comienzan a concientizarse de que hay capacidades diversas en las personas, sin importar distinción. Y es increíble, créeme que es mágico. Yo no, he sentido una emoción igual, yo he sido parejo toda la vida, pero ser la reina es increíble, de verdad, que la atención que tú tienes y la emoción es muy bonita, muy bonita. Muy bien, definitivamente es algo de resaltar, algo que se hace con muchísima responsabilidad y respeto también, no solamente por el gremio artístico, por el cuerpo académico de la universidad, sino también por ese respeto personal y de apropiación de nuestra cultura, de nuestro folclor y también esa reacción y ese respeto hacia querer participar y de alguna manera transformar el pensamiento de las personas, ¿no? Y es que es de admirar, sin lugar a dudas, la lucha que tú has venido realizando, porque estoy segura que muchas personas como tú han anhelado hacer lo que tú hiciste, pero nunca. Se han tomado la tarea y se han arriesgado de realizar esa tarea paso por paso y poder llegar a este punto donde, bueno, decir gracias a todas las personas que me han apoyado, gracias a mi esfuerzo de poder llevar a cabo una lucha que fue victoriosa. Además que ha sido... ...presentante de la facultad de Derecho. Viene ahora este reinado que es el interno de la universidad, en donde pues esperamos que la calificación sea totalmente parcial de parte de los jurados calificados. Así es, Steven. Un reconocimiento, por supuesto, a esa perseverancia y esa responsabilidad y sobre todo el respeto que se emana después de esto. Porque, bueno, si algo bien sabemos, se hubo o se armó cierta polémica, pero ha sido una polémica pasiva, pienso yo. No ha sido el típico espectáculo, show que siempre hacernos o que siempre hacen las personas al terminal, cualquier evento folclórico, por lo menos de nuestro festival, que eso es una polémica a nivel nacional, sino que se ha hecho con mucho respeto, mucha responsabilidad también. Sí, es que yo en primera instancia le decía a la universidad que yo no quería protagonismo, yo no quería reconocimiento en medio, porque no era mi intención. Mi intención es bailar el sanjuanero y que las personas vean de que yo lo puedo hacer siendo hombre masculino nacido. Esa es mi intención. Y es que históricamente, o sea, es que debemos... Tú sabes de que nada se adquiere tan fácil, nada. Entonces, históricamente debemos comenzar a que en Neiva haya este precedente, haya este precedente y de que todos se concienticen de que se puede hacer. Yo reflejo muchas personas que están detrás mío y muchos van a entender y se van a sentir identificados y por qué no hacerlo, lo pueden hacer. Así como yo tuve la iniciativa por este chico que estudiaba diseño de modas en la universidad Kuhn, yo dije, yo también lo quiero hacer en mi universidad, ¿por qué no hacerlo? O sea, mi facultad está conmigo, ¿por qué no hacerlo? Y fíjate, lo pude hacer. Pues de verdad, sí, en felicitaciones de parte de todo el equipo de NTV, nosotros hemos estado ahí siguiéndole el paso a esta historia tan maravillosa y la acogida del público ha sido increíble. Ayer tuvimos la emisión de nuestro programa La Otra Ciudad y tuvimos por Facebook más de 200 visualizaciones, obviamente con comentarios contrarios, ¿no? Muchas personas estaban a favor de lo que tú estabas haciendo, otras no mucho, pero lo importante es eso, que siempre se veía el respeto entre esos comentarios. ¿Qué les parece si miramos completo el baile del San Juan de la interpretación de Steven en esta noche? Miremos. Mútero. VECESO ARCAMENTO. Muy curiosamente. Mútero. VECESO ARCAMENTO. VECESO ARCAMENTO. Montaña. 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 Enhorобразore la parte de los múltiples. Montaña. No. Montaña. C returnedo. Montaña. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.